Bien, mis amores, ¿qué vamos a hacer? Voy a necesitar que saquemos nuestro cuaderno de matemática, el de cuadros, por favor. Vamos a sacar nuestro cuaderno de cuadros. Muy bien. Estaba viendo que algunos de ustedes me enviaron el ejercicio y otros no, ¿ok? No se preocupen. Hoy vamos a empezar con otro tema de retroalimentación y de reparo, ¿ok? Voy a necesitar que todos, mis amores, apaguemos nuestro micrófono, ¿sí? Gracias. Todos con el micrófono apagado. ¡Buenos días! Vamos a apagar nuestro micrófono. Y el día de hoy voy a usar el pizarrón que tengo atrás. Ayer usamos lo que fue el pizarrón virtual y hoy vamos a usar otro pizarrón y así vamos a ir intercambiando. Bien, voy a necesitar que tengan también su lápiz a la mano, ¿sí? Necesito cuaderno y lápiz. Y vamos a escribir la fe. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Dime, mi amor, ¿te escucho? ¿No? Bueno. Bien, mis amores, voy a necesitar que escribamos lo que es la fecha del día de hoy. Hoy es miércoles 20 de enero del 2020, ¿sí? Vean, pues la voy a escribir en la pizarra también. ¿Qué estás haciendo ahora? Mier... Tienda... 20... 20... De enero... De... 2021, perdón. Ya nos estaba cambiando de... Ok. Fecha del día de hoy, miércoles 20 de enero del 2001. ¿Sí? Yo veo que hay un nene lindo que está bostezando por ahí. Buenos días, mis amores. Vean, pues. Miércoles 20 de enero del 2020. ¿Sí? Voy a acercar un poquito para que puedan ver mejor. Y tengo una duda. Dime, mi amor, ¿te escuchas? ¿Qué te escuchas? En el cuaderno, mi amor. En el cuaderno, mi amor. Dime. Dime, te escucho. Dime. ¿Hace cuánto iniciaron las clases? ¿Hace cuánto iniciaron las clases? Las clases se iniciaron el día de ayer, mi amor. Ah, sí, pero de hoy. ¿Las clases a qué horas empezaron ahorita? A las 8 y 10. Las clases siempre empiezan a las 8 y 10, mi amor. ¿Ok? Bueno. Dice que me pases de la misma Giovanna. Entonces, cuando ya escribimos la fecha, vamos a escribir de título, diagrama. Escriban. Misa. Di-a-grama. Misa. Di-a-grama. Ustedes ya saben escribir, pero son bien bienes. Vamos a escribir. Di-a-grama. Di-a-grama. De. Ven. La palabra be lleva dos enes. Di-a-grama. 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 De. De. ¿Sí? Eso vamos a escribir ahorita de título. Di-a-grama. Di-a-grama. Te escucho. Una pregunta. Este. Este. ¿Hoy cómo vamos a hacer? Hoy vamos a empezar con temas que ya habíamos visto el año pasado, como retroalimentación, porque también nos van a servir para los temas nuevos que vamos a ver en el segundo. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto el año pasado. El diagrama de B. ¿Ok? Quiero que todos estén listos porque voy a dictar. ¿Sí? Esto. Ahorita todo el mundo con su micrófono en silencio porque voy a dictar y ustedes tienen que ir tomando el dictado. ¿Sí? En su pantalla de Zoom, ustedes tienen la opción de levantar la manita o el pulgar. Entonces, me van a levantar el pulgar cuando estemos listos. ¿Sí? Muy bien. Estoy viendo que la mayoría estamos listos para empezar a dictar. Muy bien. Son bien pilas. Entonces, empecemos. Voy a dictar. El diagrama. El diagrama. Tienen que escribir esto que estoy diciendo. El diagrama es representado, es representado, es representado, repito. El diagrama es representado, es representado, representado gráficamente, graficamente, 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 la palabra gráficamente, lleva tilde en la primera A. El diagrama es representada, es representada, es representado gráficamente, por un micrófono. Dime. Dime. Dime, mi amor. Este, es que acabo de... ¿Qué manda, mi amor? ¿Qué manda, mi amor? De meter ahorita a la clase. ¿Te acabas de meter a la clase? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahorita estamos copiando en nuestro cuaderno lo que es un pequeño concepto El título es el diagrama de B Y ahorita estoy dictando el concepto Y a la vez lo estoy escribiendo en mi pizarro, por si se quedan un poquito atrás Voy a repetir lo que ya dicté Dice, el diagrama es representado gráficamente por un Va separado, mis amigos Por un círculo La palabra círculo lleva a tilde en la I Círculo Y colocamos un punto Dime mi amor Este, cuando usted dijo el diagrama ¿Qué es el representado que me hace aquí? Gráficamente por un círculo Aquí lo anoté en la pizarra ¿Ok? ¿Gráficamente? Sí, gráficamente Lleva tilde en la A Gráficamente Misa Dime Dime ¿Qué es lo que voy a hacer? Gráficamente por Ajá, por Por un círculo Por un círculo ¿Sí? Le voy a hacer un ladito para que lo puedan copiar mejor Gráficamente por un círculo Me escribí Que más le Protection Me escribí ¿Qué? Acabo de decir lo que está en la pizarra Lo que quiero que ustedes copien en su cuaderno Porque después de copiar eso ¿Pero qué dicen al final? Aquí mi amor, gráficamente por un círculo Círculo Sí, círculo, lleva tilde en la I Por un círculo Vamos a irlo copiando mis amores Creo que están forzando un poquito sus ojitos Voy a secar un poco más mi cámara para que puedan ver Creo que ahí está mejor, ¿verdad? Voy a hacer eso un poco más al ladito ¡Mir! ¡Mir, te escucho! Una pregunta Cuando empezamos a escribir círculo En la primera letra lleva tilde Sí, en la I Sí Ahí Ok Ok mi amor Les voy a dar un minutito más para que continuemos copiando De nada mi amor Por un círculo Yo ya terminé ¿Ya? Yo también Y yo Yo también Muy bien Sí, yo también Los que ya terminaron Solo voy a necesitar Que coloque en su pantalla el signo de la manita Tienen que Mandar un emoji que diga like Ya terminaron Para que no estemos haciendo mucho ruido Y los demás puedan escuchar Muy bien, así como ellos Excelente ¡Excelente! Sí, soy fantástica Muy bien Estoy viendo que la mayoría la hemos terminado Igual yo recuerdo que las clases quedan grabadas Pues ustedes se quedan atrás Hoy a mediodía Vuelven a subir este video Por si se les pasó algo O quieren volver a ver la clase Muy bien Ya la mayoría ha terminado Bueno Voy a borrar Sí, voy a borrar para poder continuar ¿Sí? Ahorita no vamos a copiar Voy a necesitar que me escuchen y me vean bien Porque yo sé que se van a recordar ¿Sí? 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 Dime mi amor ¿Te escucho? ¿Sí? 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 Dime ¿Sí? 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 Así es ¿Sí? Sí, defende Muy bien Ahorita voy a necesitar que todos estén viendo mi cuadrito ¿Sí? O lo que es Dime Dime mi amor Que era diagrama de Belmi De Belmi Belmi Lo voy a volver a escribir aquí ¿Sí? Doble N Doble N Sí, mi amor Doble N Bueno Diagrama de Belmi Ahora vean mis amores Voy a hacer un dibujo en la pizarra Y ustedes me van a decir De qué se trata ¿Sí? ¿Qué acabo de dibujar? Me tiene que decir Que acabo de dibujar ¿Sí? Dime Dime Hay que hacer un círculo Ahorita me tienen que prestar atención ¿Sí? Y después les voy a dar unos minutitos para que lo toquen ¿Sí? Bien Ahorita que pasaron No, mi amor Ahorita solo necesito que me presten atención Vean Yo acabo de dibujar Un círculo ¿Sí? Pero Si a ese círculo Yo lo utilizo En matemáticas Específicamente En el tema De los conjuntos No se va a llamar círculo No se va a llamar chimbola No se va a llamar fóvalo Se va a llamar Diagrama De B ¿Sí? Se va a llamar Diagrama De B Mesa Ok Diagrama Mesa Chelsea, mi amor Dices que no se escucha Abajo de las letras Abajo de las letras Sí, mi amor Abajo de las letras Ok, mis amores ¿Sí? Entonces, les repito Si yo voy a utilizar El círculo En matemáticas En el tema De los conjuntos No se va a llamar chimbola No se va a llamar círculo No se va a llamar oro Se va a llamar Diagrama de B ¿Ok? Ahora, recordemos Los diagramas de B Van a tener su nombre Así como Elis tiene su nombre O como Chelsea Tiene su nombre O como Nicole Tiene su nombre O David Eduardo Así como cada quien El diagrama de B Y lo que le falta Para convertirse Para convertirse a un conjunto Conjuntos Es su nombre Mayúscula 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 ¿Sí? No vamos a usar la minúscula Estas minúsculas No usamos Vamos a usar letras mayúsculas ¿Sí? Y le voy a colocar Este signo Estas dos rayitas Esas dos rayitas Se llaman Signo igual ¿Ya se recordaron? Si ya se recordaron Pónganme sus manitas así ¿Ok? Mi sí me recuerdo Pónganme sus manitas así Muy bien Chelsea Estoy viendo que Chelsea Sí se recuerda Vamos a ver Quién más se recuerda Nicole Majito Vamos recordando También Lissito Se recuerda David También se recuerda Muy bien Estoy viendo Que la mayoría De ustedes Se acuerdan ¿Sí? Ahorita lo silencié Porque voy a necesitar Que me escuchen Después les voy a volver A activar su micrófono Para que podamos hablar ¿Sí? Muy bien Ahorita Vamos a copiar Este diagrama En su cuaderno Copienlo mis amores Abajo De lo que escribimos Ustedes van a copiar Este diagrama ¿Sí? Bien Pedrito Ahorita voy contigo Ya va a haber un momento Que nos voy a volver A habilitar Su micrófono Para que puedan hablar ¿Sí? Ahorita vamos a copiar Este pequeño ejemplo Entonces Recordad Este va a ser El nombre De mi conjunto El signo igual Y El diagrama De Ben No se llama así Se llama diagrama ¿Ok? Cuando ya hayan Terminado de copiar Este conjunto Me tienen que levantar Sus manitas ¿Sí? Ya terminé Mish Me tienen que Excelente Chelsea Tú ya terminaste Siempre pillas Como siempre Muy bien Está viendo que los demás Ya terminaron Muy bien Todavía no bajito Para llevar un minutito más La vi también Ustedes son bien Piles y bien inteligentes ¿Ves? Comerían como flash Son bien chispudos Tienen una pequeña Batería en la espalda Y se van Súper rápido Esperen Vamos a ver Katy ya José Ambrosio Ah Se te cortó El internet No te preocupes Mi amor Ahorita lo que Estábamos haciendo Es copiar Este ejemplo De conjunto ¿Sí? Muy bien Tiago mi amor ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste? Eduardo y Nicole ¿También? Bueno Muy bien Voy a apagar Un minutito la luz Porque ya está Entrando la luz natural Y creo que está Haciendo un pequeño reflejo Solamente un minutito Para apagar la luz Ahí está Bien Vamos a hacer bien Voy a borrar Para poder hacer Otros conjuntos ¿Sí? ¿Qué pasó Chelsea? Voy a borrar Ahora vean En la otra hoja De su cuaderno Vamos a escribir Ejemplos Ejemplos De conjuntos Vamos a escribir Eso de título En la otra hoja Yo igual Lo voy a escribir aquí Escribamos Ejemplos De De Conjunto De conjunto Usando 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 Diagrama 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 De 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 Ahí voy a dar De título Pero Así es Lo voy a repetir Ejemplos De 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 Dime Pedrito Si quieres Voy a utilizar Tu De Ahorita Los voy a Explicar Para ver Solo Permítanme ¿Dónde estás Pedrito? ¿Dónde ? ¿Dónde ? ¿Dónde ? ¿Dónde ? ¿Dónde ? ¿Dónde ? ¿Dónde Ahorita Te encuentro Mi amor Ahí están Mis amores Ya pueden Andar ¿Sí? Mami Dime ¿Qué te Puedo Ayudar? Ahorita Vamos Vamos a Vamos a Copiar Este título En la Otra Hoja ¿Sí? Este título Se llama Ejemplos De Conjuntos Utilizados Usando Perdón Diagrama De B ¿Sí? El título El título Miss Dime Dime ¿Qué te Dime ¿Qué te Dime? Te Escucha Mi amor Dime Tu duda Miss Christie Dime Majito Miren, es que no lo miro, se me cortó el internet y se me cortó No te preocupes, creo que todos pasamos por problemas de conexión Pero lo importante es que ya estás aquí, ¿sí? Bueno, abajo No me miras, aquí estoy Hola Veanme Abajo de este título vamos a hacer tres conjuntos con diagrama Y ustedes me van a ayudar, ¿sí? Yo voy a ir solicitando que me ayude Ahorita le voy a preguntar, vamos a ver, a David David, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para hacer un conjunto? Un círculo ¿Qué tengo que hacer primero, David? Un círculo No se llama círculo ¿Cómo se llama? Recuerden, ¿no? ¿Cómo se llama, mi amor? ¿No te escuché? Ok, mi amor, vamos a hacer el primero y el diagrama Ustedes también tienen que ir haciendo El diagrama Bueno Bueno, ahorita me va a decir Perla Perla, ¿qué más le falta a este conjunto? ¿Qué le tengo que colocar, mi amor? Tienes que activar tu micrófono, mi amor, David Tienes que activar ¿Qué le falta, mi amor, David ¿Qué le falta a este conjunto? Tienes que activar tu micrófono, mi amor, tienes que activar tu micrófono, mi amor, ma, el amor, ¿qué le falta? Bueno, ahorita me va a responder el que tenga la respuesta. ¿Quién hace falta a este conjunto para que se llame? ¿Y cuál es el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Le hace falta a elementos, sí, pero ¿cómo es el nombre? Sí, ya tengo que colocar objetos adentro, pero ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre le pudo poner? El conjunto va a tener su nombre, ¿sí? ¿Y el nombre del conjunto qué va a ser? ¿Qué fue lo que tiene que ir el nombre? El nombre va a ser una letra, ¿sí? Cualquier letra del abecedario en mayúscula. Puedo utilizar cualquier letra, ¿sí? Voy a usar... Sí, muy bien. Voy a utilizar lo que es la letra... ¿Qué les parece si utilizo la letra L? La L como en Luis, ¿sí? Y voy a colocarla aquí, pero tiene que ser mayúscula. ¿Ve? La letra es un nombre. Ahora puedo decir, este conjunto se llama L. Y como decía el compañerito Luis, hay que ponerle elementos. ¿De qué les gustaría hacer este conjunto? ¿Les parece de mariposas, de gatos, de autos? Ustedes le van a colocar los elementos que ustedes prefieran. Si a David le gustan los helados, le va a dibujar unos helados. Además, si a Daniel Reyes le gustan los autos, le va a dibujar autos, ¿sí? Si a Chelsea le gustan los tigres, le va a dibujar tigres, ¿sí? Yo dibujé los helados porque yo ahorita tengo manos del helado.